Bienvenidos a este salón blanco de la Municipalidad de Salto, en nombre de la gente organizadora. Gracias por asistir, gracias por acompañarnos, gracias a los distintos medios de difusión televisivo y por escrito que nos acompañan en esta noche maravillosa. Estamos preparados para disfrutar, para escuchar, para ver y compartir un montón de cosas que tienen que ver con nuestro tradicionalismo y más que nada una noche muy emotiva, ya que esta muestra que ustedes van a poder apreciar esta noche, más la charla, es adherida a los 30 años que cumple el Fortín El Palenque. Que les pido un aplauso, por favor, para toda la paisanada, antes de dar comienzo. Que como dijimos en varias notas radiales, no son muchos ni son pocos los años, 30. Se cruzan un montón de emociones porque desde la fecha de fundación a lo actual han pasado paisanos que hoy nos acompañan desde una estrella y que fueron los primeros en aportar el granito de arena para los que hoy están y los que vendrán mañana sigan llevando en alto el estandarte del Fortín El Palenque. Ustedes van a poder apreciar que está conformado por una importante cantidad de matras de muy fina factura. Esto era lo más lujoso que había en el siglo XIX. Es un recado que está compuesto por la cabezada, el chapeado. Son todas chapas de plata que van entrelazadas entre sí. Tienen esto que se llama... Tenemos el fiador y tenemos el gozalejo, que es la parte delantera. Con el frino, con finas copas de plata y con unas riendas hermosas de plata con bombas. Esto tiene esta cantidad de matras porque no solamente era un medio de transporte el recado, porque de caballo se movían las hombres de un lado hacia el otro. Esto además de ser un medio de transporte era la cama del gaucho. Esto tiene tantas matras y tiene estas caronas que ustedes ven de pelo de vaca que se ponían para evitar el sudor del caballo hacia las matras para que a la noche cuando tenían que armar su cama estuvieran secas.